De acuerdo al diario New York, Mirka de Llanos posee una fortuna de 16 millones de dólares, dinerito que podría crecer mucho más al tener un nuevo puesto en la industria del entretenimiento y la televisión. Así es, Mirka está de regreso y viene más preparada que nunca. La cubanoamericana de 56 años de edad volverá a pisar el suelo de la cadena de Telemundo y tal parece ser que su regreso podría costar muchísimo, por lo que pensamos que la presentadora recibirá un cuantioso cheque por su participación en un nuevo, que promete estar candente. De acuerdo a Mundo Hispánico, anteriormente, Llanos recibió un sueldo menor que el de su compañera María Celeste Arrarrás, quien recibía 6 millones de dólares anuales por su trabajo como periodista, por lo que suponemos que ahora que Mirka está de regreso, podría ganar hasta los 8 millones de dólares anuales. ¿Cómo te quedó el ojo? La Mesa Caliente es el programa que contará con la presencia de la guapa presentadora, quien había estado muy alejada de la pantalla chica después de su renuncia en Al Rojo Vivo, noticiero que compartía con María Celeste, quien fue despedida inesperadamente de la televisora. Y es por esto que de Llanos presuntamente tomó la decisión de dejar Telemundo. ¡Qué fuerte! Ahora la ex de Luis Miguel compartirá pantalla con las conductoras Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alex Aspe, un grupo de mujeres que estrenarán el show el 7 de marzo en punto de las 3 pm. Enhorabuena, el regreso de Mirka. La Mesa Caliente promete llevar a las casas de los televidentes unos temas que sin duda nos dejarán con la boca abierta, pues de acuerdo a la información que lanzó la revista Hola, el show se tratará de temas de actualidad, así como lo más candente y controversial que esté pasando en la comunidad latina, en los Estados Unidos. El presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo compartió que será un programa extraordinario, y en sus palabras dijo, será un espacio que le ofrecerá a la audiencia una perspectiva más personal y orgánica, con cuatro extraordinarias mujeres que representan distintas culturas, puntos de vista y generaciones. ¡Ándale! Telemundo se está poniendo las pilas para arrasar con el rating, y al parecer sacó su mejor carta, que es regresar a las pantallas de la cadena hispana a la inigualable Mirka de Llanos. Quien presuntamente había quedado decepcionada de la televisora, después de que dejaran a su colega María Celeste a rara sin chamba. Pero bueno, bien dicen que lo que es tuyo aunque te quites, y lo que no aunque te pongas. Lo mejor de todo es que Mirka podría ganar un mejor sueldo en su regreso. ¿Qué opinas? ¿Crees que Mirka de Llanos aumente el rating de Telemundo con este nuevo programa? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.